de XN, un mundo, un mercado. Bueno, muy buenas noches para todos, las personas que nos están acompañando desde Colombia, América Latina, Estados Unidos, y muy buenos días para las personas que sé que en este momento se están conectando desde España y de algunas otras partes del mundo. La verdad, hoy tenemos un invitado muy especial, una noche muy especial, porque es el doctor Ricardo Cordero que nos ha estado acompañando durante dos o tres ocasiones con unos excelentes testimonios, unos excelentes apoyos para muchas personas que necesitamos de una forma profesional saber realmente cómo aceptar muchas situaciones. El doctor Cordero es una persona que es médico, está ejerciendo su medicina alopática, pero tiene una experiencia con pacientes durante más de 12 años compartiendo todos los productos de XN. Hoy lo tenemos como invitado especial, y obviamente su patrocinador desde Ecuador, también Guillermo Cet, nos está acompañando y va a ser quien va a dirigir las preguntas. Les quiero recordar a todos que nosotros les pedimos con anticipación que mandaran las preguntas. Recibimos muchísimas, muchísimas, muchísimas preguntas. Entonces, les pedimos a favor a muchas personas. Hay muchas preguntas genéricas, entonces vamos a tratar de contestar la mayoría. Si hay un tiempo, el doctor Cordero obviamente nos va a ayudar a contestar algunas preguntas que se alcanza el tiempo, pero la verdad es que recibimos muchísimas, muchísimas preguntas y tratamos de generalizar todo porque había preguntas muy repetidas. Entonces, Guillermo, doctor Cordero, les doy realmente en este momento el micrófono, la cámara, muchas gracias, Guillermo, por tenernos al doctor y habernos hecho ese puente con el doctor Cordero para podernos tener como invitado especial. Y a usted, doctor Cordero, muchísimas gracias. Estuvimos con él ahorita hace unos días en Colombia, junto con su esposa. Y de verdad, nuevamente, mil gracias, doctor Cordero, por acertarnos esta invitación. Entonces, en este momento les dejo cámara y micrófono. Buenas noches, Dori. No se vayan, por favor. Antes que nada, gracias por este espacio en el cual hemos tenido unas gratas experiencias y, obviamente, darle la invitación al doctor Ricardo Cordero, quien ha sido un colaborador de este equipo. Como dijo brillantemente Doris, un médico que geste su profesión con una amplia experiencia, primero con su especialidad de medicina ocupacional y más de 12 años ya practicando lo que es la ganoterapia y ha sabido combinar tanto la medicina alopática con la medicina natural y específicamente con los beneficios de lo que es de XN. La anterior charla realmente tuvimos mucho éxito porque realmente muchos compartieron, pudimos compartir justamente preguntas que ocasionalmente nos hacen, ¿no? Por ejemplo, y el producto sirve para esto. Y por lo menos usted tiene una idea básica de las enfermedades. Obviamente, nosotros no estamos aquí para aparentar o parecer médico porque no lo somos, pero debemos tener cierta capacidad para poder responder cuando alguien nos hace una pregunta. De hecho, les quiero compartir algo. Por ejemplo, el día de hoy una persona me escribe, me dice, señor Guillermo, ¿qué le puedo dar a una persona para el hígado? O sea, imagínate, uno le hace en ese tipo de preguntas y lo que tengo que preguntar, bueno, ¿como un suplemento o la persona tiene alguna enfermedad en el hígado? ¿Y cuántas enfermedades hay en el hígado? O sea, la idea es que tampoco nosotros podemos ser irresponsables a la hora de recomendar los mismos. Así que, bueno, antes que Doris se vaya, Ricardo, buenas noches. Bienvenido nuevamente a la sala del equipo visionario de Colombia y del mundo. Así que te cedo el micrófono, Ricardo. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Un saludo inmenso para Doris, una maravillosa persona. Muy agradecido por todo su aprecio, su atención y su consideración cuando estuve en Colombia. A Guillermo, que es un excelente patrocinador, líder y obviamente persona. Estoy aquí para poder guiarlos en cuanto a la parte técnica o científica respecto a la recomendación de los suplementos alimenticios de XN. Es importante que ustedes recuerden que ustedes lo que están recomendando es un alimento y no un medicamento, para empezar, como siempre recalca la empresa. Entonces, ustedes deben sugerir una alimentación, más ustedes no pueden prescribir porque obviamente no son médicos, ¿no? Y no tenían la autorización para hacerlo, como tal. Correcto. Bueno, entonces, la metodología para esta reunión, que realmente tenemos una gran asistencia y sobre todo la colaboración de todos, es que hemos reunido preguntas y brillantemente Doris, con su hermano Javier, las ha agrupado en base a las necesidades, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de las preguntas empiezan así. Por ejemplo, preguntas genéricas. Dice, ¿qué sucede si solo consumo productos de DXN, pero no practico la ganoterapia? Es decir, los otros tres pilares de la salud. Bueno, realmente los pilares de la salud son trascendentales, sin embargo, así no los practiques gracias a los beneficios nutricionales que posee como tal el ganoderma de DXN específicamente y a la concentración que posee de 20 a 1, a diferencia de cualquier otra marca en el mercado, que es muy importante, ya que es la concentración y la pureza del producto la que nos permite alcanzar el nivel terapéutico, que incluso en Ecuador fue registrado como suplemento alimenticio, que es en la categoría de producto natural de uso medicinal de venta libre. Entonces, no cayó en lo que pasa en los otros países como suplemento alimenticio, debido a que acá es un poco más estricto el registro sanitario, lo cual demuestra y nos diferencia como empresa DXN en cuanto a la calidad del producto como tal. El efecto terapéutico igual lo vamos a obtener. Por supuesto que nadie discute que se va a ver más rápido, va a ser más eficaz o más eficiente si se combinan los tres pilares de la salud, porque nadie discute que si yo tengo buenos hábitos alimenticios, tengo adicionalmente un estilo de vida adecuado, pues evidentemente voy a tener un mejor resultado. Lo importante en estos casos es ser constante en el consumo de los mismos, porque esto es un alimento, y entonces como alimento debe ser consumido diariamente o repetitivamente, porque muchas veces como usuario o como consumidor deseamos o pretendemos de que iniciamos el tratamiento como si fuese un tratamiento alopático tradicional que nos quita los síntomas o las molestias de inmediato o casi de inmediato. Es un proceso gradual con el consumo del mismo que va resolviendo los problemas de salud. Entonces, sí se puede consumir solo, sin cumplir con los tres pilares de la salud, sin embargo lo ideal es tratar de complementarlo. Excelente Ricardo. Bueno, otra de las preguntas habituales son, ¿qué debo hacer cuando inicio el consumo de los productos de DXN y me generan en los primeros días una reacción negativa? Como por ejemplo, estreñimiento, diarrea, migraña, mareo o algún tipo de síntoma negativo. Ok. Recordemos que cuando nosotros vamos a consumir un suplemento alimenticio, cualquiera que sea, siempre se va a presentar una respuesta inmunológica de nuestro cuerpo, que no significa que el cuerpo esté rechazando el consumo del alimento, sino que está produciendo lo que se conoce como una crisis curativa o una crisis depurativa. Que como su nombre indica, consiste en la eliminación del exceso de radicales libres y de toxinas que tengo en mi cuerpo como tal. Entonces, esta reacción va a ir directamente proporcional en cuanto a las patologías que usted presente, ya que dependerá de eso el nivel o el grado de radicales libres que posea vigentes en su cuerpo y el número de toxinas que posea, de la alimentación que usted lleve y obviamente el estilo de vida que practique. Por ende, lo recomendable siempre es empezar de menos a más. Si usted comienza a presentar algún tipo de reacción, lo principal es consumir la mayor cantidad de agua posible, porque recordemos que el 70% de nuestro cuerpo es agua. Y resulta que las medidas de expulsión de las toxinas y de los radicales libres de nuestro cuerpo, en este caso son a través de las vías de excreción naturales, que son las heces, el sudor, la orina, la flema. Y entonces nosotros muchas veces no tenemos control en la mayoría de ellos, porque yo no le puedo pedir a una persona que incremente su número de defecaciones al día, porque no depende del mismo. La persona se puede comprometer en que va a hacer algún tipo de actividad física para sudar, pero generalmente no lo va a cumplir. Tampoco le puedo pedir nada más que consuma líquido, porque si yo consumo líquido, al consumir líquido se llena la vejiga, la vejiga manda un impulso al cerebro, el cerebro contesta mandándole al cuerpo el deseo de orinar. Por ende, la persona se ve obligada, quiere o no quiera, a realizar la misión. A través de este mecanismo está expulsando las toxinas. Vamos a hacer una analogía, es como que yo tengo una habitación diseñada para cinco, y como tengo muchos amigos, invito 40 personas, que son las toxinas y los radicales libres. Somos 40, es una habitación pequeñita, a medida que la gente se va retirando de la reunión, todos nos vamos sintiendo más relajados, menos acalorados, y obviamente nos vamos luego ya poniendo a disfrutar adecuadamente, es lo mismo. Entonces, al principio el ganoderma y cualquier otro producto de XN lo que va a fomentar es la desintoxicación. Por ende, se va a liberar una gran cantidad de toxinas al torrente sanguíneo, que van a pasar luego a las vías de excreción. Este proceso toma su tiempo, por ende, mientras más líquido tome, más fácil, más rápido elimino las toxinas y disminuyo o elimino completamente la presencia de los niños. Es muy importante aclararle esto a la persona, porque si no la persona puede malinterpretar de que el producto le está haciendo daño o que está haciendo una reacción negativa, como hacía mención Guillermo. Realmente es el cuerpo que nos está indicando que tiene un problema de salud en esa determinada zona u órgano, y obviamente reacciona ante esa cantidad de toxinas en ese órgano. Y lo único que hay que hacer es, A, ingerir más líquido, B, mantener la dosis si es tolerable las molestias, y si no es tolerable, reducir a la mitad. Si al reducir a la mitad la dosis todavía es intolerable, reduce a un cuarto. Mantiene esa dosis de 7 a 10 días, ya observa que no tiene mayor reacción, incrementa ligeramente la dosis 7 días más, ya no hay reacción y ahí va aumentando gradualmente para que no tenga ningún tipo de inconveniente y pueda disfrutar del efecto terapéutico del producto, como tal. Excelente ejemplo, Ricardo, que dijiste sobre la habitación cuando está muy llena de gente, ¿no? Realmente muy buen ejemplo. Mira, es una pregunta relacionada a la anterior. Mira lo que mucha gente a veces piensa o pregunta. Dice, ¿debería purgarme o usar algún tratamiento de limpieza antes de consumir los productos de DXN? Realmente no es necesario, porque este es un alimento que de por sí ya me desintoxica. Efectivamente existe la tendencia en la medicina alternativa a sugerir a los pacientes a que se hurguen o se desintoxiquen para poder asimilar el producto que van a consumir, porque generalmente estamos hablando de productos de baja calidad, con una baja concentración nutricional. Y evidentemente se absorben mejor. Pero recordemos que el ganoderma como tal, así como el noni, tienen un efecto metabólico maravilloso para la desintoxicación y también a su vez un efecto maravilloso a nivel digestivo. Por ende, no es necesario someterse a este tipo de situaciones previo al consumo de limpieza. Sin embargo, tampoco existe contraindicación alguna en hacer. Correcto, y de hecho eso es más tipo cultural, justamente los latinoamericanos de la tendencia, o sea, va a tomar un purgante, eso viene mucho de la cultura latinoamericana. Otra pregunta dice, estoy consumiendo suplementos de otra compañía, ¿puedo mezclar los productos de DXN con suplementos o vitaminas de otras marcas? ¿Tú crees que eso es necesario, Ricardo? Realmente no es necesario bajo ningún concepto mezclar los suplementos de DXN, porque como les decía, los productos de DXN tienen la cantidad adecuada para poder producir un efecto terapéutico. Sin embargo, no existe inconveniente en que los combinen, porque recordemos que esto es un alimento que puede ser consumido con cualquier medicamento y adicionalmente con cualquier otro tipo de suplemento. Ahora, sin embargo, se convierte en un gasto doble y necesario, porque realmente basta que esté consumiendo la ganoterapia, que ya estás recibiendo el mejor alimento que puedes recibir, con los mejores resultados que puedes tener y obviamente si lo complementas con productos alimenticios adicionales que tengan un efecto más idóneo para tu problema de salud, pues mejor resultado, mucho más rápido. Entonces, la verdad es que yo me quedaría únicamente con los productos de DXN, porque no hay necesidad de combinar con ninguno. Correcto. Aquí llegamos a preguntas más específicas, aquí se las ha clasificado por enfermedades, porque justamente muchas veces las personas tienen esas inquietudes, porque tienen familiares, amigos y justamente acuden a nosotros y nos hacen las consultas. Dice, personas diagnosticadas con cáncer, ya sea en etapas tempranas, operados o tratados, que vuelven a aparecer como también personas que están actualmente en proceso de quimio. ¿Cómo pueden los productos de DXN ayudar? ¿Y cuáles? Sí, este es un punto muy importante, porque existen más de 720 estudios científicos publicados en la Biblioteca Nacional del Gobierno de Estados Unidos que ratifican los mecanismos mediante los cuales la ganoterapia ayuda a erradicar las células cancerígenas. en primer lugar. Entonces, el producto principal es el consumo de la ganoterapia, que en este caso sería el Reishi Gano y el Ganocelium en cápsulas. Al tratarse de una patología crónica, debe consumirse en dosis elevadas para obtener un mejor resultado. Sin embargo, si por situaciones económicas la persona no logra acceder a estas dosis, también va a haber un resultado con dosis bajas, porque el producto es eficaz. En primer lugar, la combinación ideal que yo sugiriría sería el Reishi Gano y el Ganocelium. si es factible tres cápsulas en la mañana, en la tarde y en la noche, respectivamente cada una, acompañado del Morinzain o el Morinzi, una cucharada cada ocho horas. Con estos tres productos tenemos cubierto realmente el problema en un 100%, porque tanto el Ganoderma como la Morinda Citrofolia Ononi, que tiene más de 107 estudios científicos que también ratifican sus propiedades anticancerígenas, se complementan entre sí. Básicamente, el Ganoderma en primer lugar tiene un efecto citotóxico, quiere decir que va y destruye las células con cáncer. ¿Por qué? Porque aumenta la producción de la inmunidad gracias a su efecto inmunomodulador y a su efecto adaptógeno, que consiste en incrementar el número de las células natural killer, que son las células que como su nombre lo indica en español, las células asesinas naturales que van a eliminar estas células con cáncer. Uno. Dos, va a tener el efecto de que va a reducir la producción o la generación de vasos sanguíneos que van a llevar los nutrientes a estas células con cáncer. Este efecto se conoce como angiogénesis. Al evitar que se formen vasos sanguíneos, evite que se nutre la célula con cáncer, obviamente evite la reproducción de la misma. Tercero, también está demostrado que aporta el tiempo de vida de las células con cáncer. La célula cuando nace ya tiene una función y un tiempo de vida específico, pero se ha demostrado que el ganoderma reduce o disminuye el tiempo de vida de la célula cancerígena, lo que se conoce como apoptosis celular o muerte celular programada. También se ha descubierto que el ganoderma al alcalinizar la sangre y al oxigenar los tejidos, pues evidentemente evita la difusión de las células cancerígenas de un órgano hacia otro órgano, o sea, lo que se conoce como la metástasis. ¿Verdad? En este caso tenemos un producto que va a controlar, neutralizar y eliminar las células cancerígenas a nivel de todo el cuerpo. También hay múltiples estudios científicos que corroboran que reduce o minimiza los efectos colaterales tanto de la quimioterapia como de la radioterapia, lo que significa que no es necesario que aquel paciente que presente esta patología tenga que evitar consumirlos durante la realización de los mismos o que deba suspenderlas mismos para hacer la ganoterapia. No hay ningún problema, esa ya es una decisión personal. Sin embargo, le va a ayudar bastante para reducir estas molestias. Adicionalmente, el nonio morindo de citrofolia tiene una sustancia especial que se ha demostrado que evita la formación de las células cancerígenas y entonces también nos ayuda también sustancialmente a calmar el dolor, aunque el ganoderma también tiene un efecto antiinflamatorio y también tiene un efecto tónico nervioso que nos ayuda a reducir la ansiedad, el estrés que propiamente se produce por la enfermedad como tal y obviamente nos ayuda a regularizar todo nuestro metabolismo. Por ende, en mi experiencia profesional he tratado pacientes con masas tumorales pequeñas con cáncer en un estado intermedio y adicionalmente pacientes en etapas terminales desahuciados inclusive, los cuales como yo no tengo la especialidad de oncología, les he recomendado el producto, los han consumido y luego les he pedido yo que regresen a su oncólogo que es el especialista en el cáncer para que él le haga los exámenes complementarios y sea él quien le determine lo que se conoce como remisión total, o sea, la supresión del cáncer como tal. Evidentemente este paciente pasa a una estadía de un estudio como se lo indica a la redundancia durante cinco años para corroborar que no se reactiven estas células tumorales y que no se haya producido metástasis. De hecho, la mayoría de pacientes acuden a este tipo de tratamientos cuando ya están desahuciados. Quiere decir esto cuando ya el médico les dice bueno, mira, el tema es hecho de quimioterapia, el tema es hecho de radioterapia, no funcionó, lamentablemente no podemos hacer nada más, anda, pasa los últimos días en tu casa con tu familia. En otros casos lamentablemente los médicos le dicen al paciente con cáncer no, no consumas vitaminas, no consumas esto por desconocimiento. Es importante que usted lo invite a su médico a que se investigue al respecto para que él le confirme o le corrobore que usted puede consumirlo utilizando la URL de la Biblioteca Nacional de Gobierno de Estados Unidos www.pubmed.com. www.pubmed.com. con b chica donde usted coloca la palabra ganoderma espacio más cáncer y le van a salir todos los estudios y de esta forma su médico va a poder investigar y ratificar que va a ser beneficioso para usted. Como médico le puedo garantizar que todos los pacientes que han consumido del producto de forma responsable se han salvado y han sufrido una remisión total. Por eso es importante no perder el tiempo cuando usted conoce un diagnóstico como este e ir lo más rápido posible al consumo de la ganoterapia en combinación con el molinza y el molinza. Excelente, Ricardo, tu descripción de esta enfermedad y sobre todo todos los escenarios que se pueden dar. Bueno, aquí dice en relación con las enfermedades autoinmunes donde la medicina tradicional las considera incurables y recetan inmunosupresores metrotexate para debilitar el sistema inmune y corticoides como el medrol para controlar inflamación. ¿Cómo los productos de DXN pudieran ayudar y cuál sería la expectativa? Excelente pregunta. Yo soy un testimonio viviente de aquello yo tengo psoriasis palma plantar es una enfermedad autoinmune. Realmente pues mi enfermedad avanzó tanto que en Ecuador existe lo que se conoce como carnet de discapacidad el cual me fue emitido por el Conadis por cuanto yo tenía las palmas en las manos completamente llenas de placas blancas y ya sangraba. No podía tocar nada sin sangrar las plantas de mis pies era un charco de sangre cuando caminaba mi cuerpo estaba lleno de placas también en el momento que me metieron el carnet y yo ya estaba por iniciar el tratamiento con el metotexate y el corticoide. Lamentablemente pues la persona debe saber que el consumo del metotexate que es un medicamento conocido como quimioterapia pero por vía oral tiene una serie de efectos colaterales que ya están demostrados que a mediano plazo y a largo plazo van a producir fallas irreversibles e inevitables así como el uso del corticoide por tiempos prolongados va a producir una intoxicación y va a producir complicaciones que son irreversibles e inevitables entonces yo como paciente comencé a buscar otra opción porque yo sabía a dónde iba a terminar encontré los productos de XN y al mes tenía controlada la psoriasis los primeros 30 días fueron bastante difíciles porque hubo una crisis curativa marcada en mi cuerpo pero de ahí en adelante la he mantenido controlada lo he probado en pacientes con otras enfermedades autoinmunes como lupus como artritis obviamente con psoriasis con nefritis con nefrosis entre otras y ha funcionado la expectativa es la siguiente en primer lugar debemos recordar que el ganoderma tiene un efecto adaptógeno quiere decir que va a regularizar el metabolismo celular y que tiene un efecto inmunomodulador entonces no necesito debilitar las defensas porque lo que él va a buscar es un equilibrio efectivamente en la enfermedad autoinmune lamentablemente nuestro propio sistema inmunológico ataca un órgano o tejido y lo destruye entonces necesitamos que esta reacción se controle se module entonces tenemos ese efecto inmunomodulador o adaptógeno producido por los triterpenos que vienen en mayor concentración en el rey shigami también recordemos que tienen 36 estudios científicos que certifican que el ganoderma estimula la producción de stem cells o células madres esto nos genera un efecto regenerador y reparador de todos los tejidos que han sido afectados por esta enfermedad como tal entonces nos da la garantía y la tranquilidad de que la enfermedad se va a controlar evidentemente debemos ser conscientes que no se va a controlar en uno o dos días y que evidentemente en el momento en que nosotros dejemos de consumir el producto a corto plazo máximo a mediano plazo vamos a tener una recaída porque ya no tenemos el alimento que está controlando nuestro sistema inmunológico porque la enfermedad no va a desaparecer se va a controlar por el efecto inmunomodulador y el efecto adaptógeno que tiene el ganodermo y se va a reparar el daño de los órganos y tejidos gracias al efecto de las stem cells pero es muy importante que si vamos a ir de dosis menores a mayores para luego ir reduciendo dosis ¿hasta cuándo? hasta la dosis que yo vea que con esa dosis mínima ya mi enfermedad se mantiene controlada quiere decir que yo sé que la tengo pero no se ve y no me causa efecto alguno pero tengo que ser consciente que tengo que mantener una dosis puedo suspender por cuestión de una economía un tiempito y luego regresar pero no debo dejar pasar mucho tiempo sin consumir en especial porque existen diferentes presupuestos y si no lo puedes consumir en cápsulas lo puedes consumir en cualquiera de las bebidas que son extremadamente económicas y de esta forma puedo evitar tener que suspender el tratamiento en sí manteniendo una dosis terapéutica en las bebidas saludables de XN que tiene una concentración de 20 a 1 con 18% de Ganoderma efectivamente las cápsulas de 100% Ganoderma pero aún así el paciente con las bebidas de café en enfermedades autoinmunes también obtiene un resultado por supuesto un resultado más lento pero lo obtiene eso es la importancia de los productos de XN que no es que simplemente consumiendo las cápsulas voy a obtener resultados sino que también consumiendo las bebidas que tienen una concentración menor de Ganoderma ya que son los 18% tengo un efecto terapéutico evidentemente un poquito más lento y entonces eso me permite poder acceder al tratamiento en cualquier condición económica que me encuentre en este momento porque lo más importante es la salud y porque realmente pues un producto de bajo costo que puedo mantener va a cambiar mi vida completamente muchas veces nos gastamos esa misma cantidad de dinero en una salida en un almuerzo y entonces ¿por qué dejar de consumir? Excelente explicación Ricardo aquí ya vamos a preguntas que ya tienen que ver con glándulas y otros órganos que dicen problemas de tiroides incluso glándulas retiradas total o parcialmente ¿cómo pueden los productos de XN ayudar y cuáles? recordemos que la tiroides es una glándula que genera una hormona que se llama levotiroxina esta glándula puede verse afectada por múltiples circunstancias en primer lugar por el poco consumo de yodo en la sal en segundo lugar por contaminación ambiental en tercer lugar por el factor genético adquirido de algún familiar padre madre abuelo que tenga antecedentes en nódulos que adicionalmente tenga antecedentes de cáncer de tiroides o que tenga enfermedades autoinmunes como la tiroides de Hashimoto ¿sí? en estos casos cuando la afectación nodular se transforma en cáncer o a su vez el nódulo ya crece demasiado primero se hace una punción luego hay que extraerlo y obviamente eso va a producir un déficit en la producción de esta hormona que es la levotiroxina la persona tiene que consumir la levotiroxina de por vida para poder nivelarlo sin embargo al consumir el ganoderma tenemos varios beneficios en primero va a reducir todos los efectos colaterales que produce la disminución de estas hormonas en el cuerpo como por ejemplo el cansancio crónico la caída del cabello la debilidad el temblor fino de las manos porque la levotiroxina se tiene que ir regularizando en base a el comportamiento del cuerpo ¿qué significa esto? que la persona que le extraen la glándula como ya no tiene la glándula obviamente ya no produce la hormona por eso la suple con la tableta de levotiroxina de forma química pero al consumir el ganoderma el rey cigana y el ganocelium y reitero nuevamente porque es la esposa ideal el morinsango el morinshi en este caso va a mantener gracias a su efecto inmunomodulador y adaptógeno un funcionamiento correcto del resto de los órganos y va a mantener un funcionamiento correcto del sistema nervioso y del metabolismo celular impidiendo de esta forma que se presenten nuevos nódulos que obviamente que el crecimiento del nódulo se haga mayor o que se convierte en cáncer y obviamente nos da la oportunidad de que si ya se convierte en cáncer nos da la oportunidad de erradicarlo y evitar que se disemine hacia otros órganos por ende lo podemos consumir de forma indefinida porque es un alimento nos da excelente yo tengo por ejemplo la la experiencia personal mi esposa presentó un nódulo tiroidio les comento para todos aquellos que nos vacunamos para el COVID que lamentablemente no fuimos informados de todos los efectos colaterales que tenía esta vacuna que en su momento era necesaria actualmente como médico yo no recomiendo la aplicación de los refuerzos por cuanto cada vez hay más estudios que corroboran los efectos colaterales y la predisposición para presentar ciertas patologías en este caso mi esposa fue víctima de la complicación que fue corroborada por varios endocrinólogos a los cuales visité que todos me corroboraron que en la actualidad tenían múltiples pacientes que habían desarrollado nódulos y cáncer de tiroides después de la aplicación de la vacuna para el COVID ahora también hay estudios por ejemplo que nos indican que las personas que nos hemos aplicado la vacuna para el COVID y los refuerzos en un lapso de 30 días tenemos por ejemplo un mayor riesgo de sufrir un infarto o de miocardio situaciones que no nos comunicaron en su momento y por eso nos hacían firmar el descargo de responsabilidad correspondiente mi esposa lamentablemente tuvo que extraerse la mitad de la glándula tiroides porque si avanzó rápidamente hacia un cáncer que fue confirmado luego por patología y entonces producto de lo cual hubo que hacer una lobectomía parcial ¿verdad? le extrajeron la mitad de la glándula tiroides a pesar de la tiroxina pues tenía un cansancio extremo comenzó a perder el cabello comenzó también a presentar alteraciones en las manos y gracias al consumo del ganoderma ahora ella lleva su vida normal los controles siguen normales la mitad de la glándula no se ha afectado y entonces es una corroboración de que es eficiente consumirlo y mandatorio también para estos casos lo que no significa que el paciente en un momento dado no tenga que someterse a un tratamiento de una extracción parcial o total de la glándula tiroides dependiendo de la patología que tiene acuerdo Ricardo bueno antes que nada nuestra solidaridad con tu esposa por lo que pasó en el hogar de ustedes bueno aquí también una pregunta para las mujeres hecha por mujeres problemas con ovarios fuertes dolores menstruales ovarios poliquísticos miomas pólipos etcétera como pueden los productos de DXN ayudar y cuáles lamentablemente tengo que ser reiterativo lo ideal sería consumir el rey cigano y el ganocelion y el morín sigo el morín sigo o definitivamente el rey cigano y el ganocelion porque resulta que los trastornos hormonales que se van presentando en las mujeres ya sea por el factor genético adquirido quiere decir un familiar mamá abuela que tenga este tipo de antecedentes generalmente son hereditarios tenemos un factor de riesgo el segundo factor de riesgo es el estilo de vida que llevamos que es completamente diferente al pasado el tercer factor es la alimentación que llevamos que actualmente pues para que estos alimentos sean preservados conservados llevan diferentes sustancias los alimentos proteínas como el pollo generalmente les inyecta hormonas y estas hormonas al ser consumidas afectan o producen trastornos al metabolismo de las mujeres el estrés como tal que cada vez es mayor a nivel global por diferentes situaciones provoca o conlleva cambios hormonales importantes estos cambios hormonales provocan que el óvulo de lo que normalmente debe ir madurando si es fecundado pues obviamente genera el embrión si no es fecundado el ciclo continúa y se destruye por estos cambios hormonales muchas veces estos óvulos quedan presentes y se convierten en quistes foliculares estos quistes foliculares pueden ser únicos o pueden ser múltiples pueden ser chiquitos un ovario micro poliquístico o pueden ser grandes inclusive pueden ser tan grandes que pueden reventarse y provocar o conllevar a que la mujer tenga que ser sometida a una cirugía de emergencia y le tengan que extraer el ovario y la trompa de falopio o incluso el útero completo en esta destrucción total o parcial los miomas uterinos a su vez son formaciones de tejido carnoso que también se va produciendo por los cambios hormonales como tales toda mujer toda a medida que van pasando los años va a formar miomas uterinos lo que se conoce como un útero fibromatoso o miomatoso así como el hombre lamentablemente también va a sufrir de una inflamación de la próstata por los cambios hormonales que se preceden entonces estos miomas o estas masas se van formando en diferentes capas del útero y pueden conllevar o provocar sangrados abundantes en la menstruación prolongados en tiempo y terminan generalmente en una extracción del mioma como tal o cuando ya son varios o muy grandes en extracción del útero lo cual ya le impida a la mujer quedar embarazada y conlleva un riesgo de anemias recurrentes el ganoderma por su efecto inmunomodulador y su efecto adaptógeno va a comenzar a regularizar la producción hormonal va a comenzar a nivelar la producción de los niveles de estrógeno y de progesterón al ir regularizando los mismos va a ir provocando que estos óvulos se vayan destruyendo se vayan rompiendo cuando no han sido fecundados ¿verdad? permitiendo de esta forma que se vayan corrigiendo los ovarios poliquísticos y de la misma forma va evitando que los miomas uterinos vayan aumentando de tamaño y los va reduciendo gradualmente porque lamentablemente los miomas uterinos son estrógeno dependientes quiere decir que con cada menstruación que la mujer no es fecundada pues evidentemente genera nuevamente estrógeno y el mioma va creciendo va creciendo va creciendo ¿sí? y por el contrario cuando la mujer que tiene miomas queda embarazada generalmente cuando termina el embarazo como se incrementa los niveles de progesterona para que el embrión se fije y luego pueda ser dado a luz el mioma disminuye de tamaño y muchas veces cuando termina el embarazo ha desaparecido completamente entonces cada vez se observa una presentación más recurrente y más precoz en las mujeres antes observábamos problemas de miomas uterinos a partir de los 35 años en adelante generalmente era a partir de los 40 actualmente usted puede encontrar pacientes de 15 17 años y ya presentan pequeños miomas y adicionalmente hay una alta presentación de niñas con ovarios micropolitísticos y trastornos del ciclo menstrual o irregularidades del ciclo que también son producto de estos cambios hormonales que son muy frecuentes en la adolescencia pero también como les explicaba por los cambios hormonales entonces el consumo de la ganoterapia como tal va a irregularizar este proceso hormonal y va a ir provocando la expulsión en este caso de los miomas a través de las menstruaciones por eso es importante que la persona que ya sabe o tiene conocimiento mediante una ecografía de que presenta miomas no se vaya a asustar porque en cada menstruación va a comenzar a expulsar primero coágulos abundantes pueden ser bastante oscuros y puede botar carnosidades esas carnosidades que va botando son las capas del mioma que va expulsando gradualmente no vamos a pensar que con un mes de tratamiento se van a ir todos los miomas no pero yo si tengo más de 100 pacientes que han eliminado completamente los miomas y miomas múltiples no solamente un mioma sino personas que tienen múltiples miomas con la ganoterapia y adicionalmente que han resuelto su problema de ovarios poliquísticos con la ganoterapia de hecho inclusive tuve el privilegio de ayudar a unas parejas que tenían el problema de que debido al desbalance hormonal que tenían las señoras las señoras quedaban embarazadas muchas veces pero no lograban retener al embrión y terminaban abortos las señoras se habían sometido a inseminaciones artificiales ya en múltiples ocasiones inclusive y no lograron retener el niño y gracias al tratamiento de la ganoterapia única y exclusivamente en la pareja o sea en el hombre y en la mujer estas señoras lograron quedar embarazadas a los tres meses yo les recomendé que mantengan el consumo del ganoderma durante todo el embarazo y después del mismo y afortunadamente las tres señoras lograron ser mamás y los niños son extremadamente inteligentes así es que ese mito de que no se puede consumir la ganoterapia durante el embarazo o la lactancia es completamente falso esto es un alimento que por el contrario va a permitir nutrir a nuestros hijos les va a dar una gran capacidad cognitiva y motriz entonces vamos a tener niños muy inteligentes muy sanos y saludables porque recordemos que los primeros seis meses la madre le transmite la inmunidad a los niños a través de la leche materna ya que el niño no produce anticuerpos o sea no genera inmunidad hasta los seis meses en que recién el mismo comienza a producir su propia inmunidad y es por eso la importancia de la lactancia materna así es que les recomiendo de forma garantizada para eliminar quistes ovarios periquísticos miomas uterinos quistes mamarios el consumo de la ganoterapia si se puede como les digo al combinarlo con el morinsay no el morinsay tenemos otro efecto adicional que también nos ayuda a reducir y evitar los cambios hormonales y de esta forma podemos controlar un factor muy importante que es el principal detonante de este desequilibrio hormonal que es el estrés como tal excelente Ricardo de hecho yo quería tal vez contribuir con este caso por ejemplo una colega mía química farmacéutica mayor de 40 años ella estaba con tratamientos justamente por el tema de fertilidad y imagínate cuánto dinero gastó ella que era embarazada ya era mayor de 40 años y al segundo periodo menstrual ella expulsó miomas y al tercero quedó embarazada porque ya prácticamente se había rendido de que ella no podía caer embarazada porque quería tener un bebé y justamente tenemos esa bonita experiencia de años atrás de hecho me he acordado de ella y de pronto la quiero ir a visitar y recordarle los beneficios que ella tuvo justamente con la ganoterapia el RGL así que no les extraña que pronto les comparta esa experiencia y hasta conozcan al niño y el niño ya es adolescente entonces imagínate todas esas experiencias bueno vamos a vamos a más preguntas aquí habla ya de cálculos cálculos en la vesícula o personas operadas en la vesícula de qué manera los productos de DXN pueden ayudar en este tipo de personas realmente el cálculo en la vesícula cuando está presente si es un riesgo por cuanto la vesícula es como una bolsita ¿verdad? y tiene este extremo que se llama el conducto que se llama coledro el cálculo que es la piedrita se va moviendo si la piedrita tapa el conducto el líquido que está aquí adentro de la vesícula que se llama la bilis ¿verdad? que son dos ácidos va a reventarse y eso va a provocar una sepsis porque se va a quemar todo el intestino y se va a reventar los intestinos y provocar una contaminación con veces fecales entonces es peligroso por eso cuando se detecta un cálculo en la vesícula se recomienda una colisistectomía o una extracción de la vesícula ¿sí? sin embargo bajo el riesgo personal porque la persona puede tener este cálculo y este cálculo puede permanecer ahí meses años inclusive y nunca pasa nada ¿no? como también puede ser que en cualquier momento obstruya el conducto y tenga que operarse de emergencia que no es lo mismo que una cirugía programada sin embargo conozco un par de pacientes que al consumir la canoterapia lograron expulsar los cálculos sin necesidad de someterse a una colisistectomía o sea la extracción de la vesícula y en el caso de los pacientes que ya se sometieron a una colisistectomía que es la extracción de la vesícula pues evidentemente ¿qué es lo que pasa? la vesícula tiene la función de producir dos ácidos estos ácidos básicamente lo que van a hacer es ayudarte a metabolizar los alimentos si ya no tienes estos dos ácidos pues obviamente lo que va a pasar es que generalmente te vas a llenar de gases fácilmente se te va a distender el abdomen vas a sufrir de diarrea porque obviamente te va a afectar cualquier tipo de alimentación con mayor facilidad afortunadamente el ganoderma nos va a ayudar a metabolizar todos estos alimentos y el morinzaim especialmente que es extremadamente rico en enzimas digestivas va a suplir el efecto de los ácidos que producía la vesícula el ganoderma también tiene múltiples estudios que corroboran que produce una gran cantidad de probióticos y prebióticos que corrigen la regulación de las bacterias habituales o normales de la flora intestinal entonces de esta forma corrige propiamente el metabolismo del intestino lo que se conoce como disbiosis que es el exceso de bacterias en el intestino que provoca una serie de enfermedades como artritis artrosis intestino permeable que cada vez es más común dispepsia o distensión abdominal llenura por ende es formidable para este tipo de pacientes como médico pues evidentemente tengo que darles el punto de alarma de que es un riesgo si usted ya tiene un cálculo el hecho de someterse al tratamiento y de que está contraindicado el consumo de analgésicos cuando usted comienza a presentar dolor abdominal y ya sabe que tiene un cálculo en la vesícula porque usted puede enmascarar el cuadro dos los pacientes con cálculos en la vesícula no deben consumir grasas porque al consumir grasas la vesícula comienza a contraerse más de lo normal y es más probable que la piedra se mueva y obstruya el conducto coléduro entonces son dos situaciones que tienen que tomar en cuenta pero sí sí pueden eliminar en un momento dado el cálculo ok lo que les decía es que para resumir que evidentemente si la persona ya tiene un cálculo tiene que en primer lugar tomar en consideración que se puede obstruir el conducto colédico en cualquier momento y adicionalmente eso va a significar una cirugía de emergencia que no es lo mismo que una cirugía programada lo segundo que el paciente con cálculos en la vesícula no debe consumir grasas porque hace que la vesícula se contraiga más rápido de lo normal la vesícula siempre está en movimiento porque recordemos que lo que está haciendo es bombeando el ácido que ayuda a digerir el alimento pero las grasas hacen que se contraiga más y hay mayor probabilidad de que el cálculo se mueva y obstruya el conducto colédico ¿sí? pero que reitero nuevamente el consumo de la ganoterapia y obviamente el consumo del morning sign en especial nos va a ayudar sustancialmente a mejorar este problema incluso va a ayudar a ablandar gradualmente la capa del cálculo y puede que sea expulsado directamente por las vías biliares y no tenga que someterse a la salud bueno aquí ya nos vamos un poco a las intolerancias a los alimentos por ejemplo aquí dice intolerancia a ciertos alimentos o ingredientes por ejemplo y existen casos personas intolerantes al azúcar a la leche al gluten ¿de qué manera pueden ayudar los productos de DXN y cuáles? recordemos que la intolerancia como su nombre lo indica es una reacción o una respuesta inmune ante el contacto con la sustancia que me provoca esta reacción entonces en primer lugar pues evidentemente es importante lograr o tratar de lograr identificar qué sustancia me produce la intolerancia y evitar tener contacto con la misma obviamente pues muchas veces tenemos un antojo y no podemos evitar caer de vez en cuando en esa tentación por eso es importante estar cubiertos con el consumo recurrente del ganoderma ya que tiene este efecto inmunomodulador ¿verdad? que nos va a ir ayudando a regularizar el metabolismo y adicionalmente nos va a ir ayudando a regenerar la flora intestinal que como les explicaba hace un momento es muy importante ya que cada vez se observa un mayor número de pacientes con lo que se conoce como intestino permeable o hiperpermeable que consiste en que normalmente tenemos las vellosidades del intestino ¿verdad? que son estos el intestino hasta acá abajo son estos vellos que absorben los nutrientes ¿sí? pero tienen un espacio bastante reducido la hiperpermeabilidad es que este espacio se incremente al incrementarse este espacio el alimento pasa directamente a la sangre el gluten pasa directamente las toxinas y las bacterias y esto provoca las intolerancias alimenticias y provoca múltiples enfermedades como enfermedades autoimmunes como cáncer como déficit de atención entre otros entonces el consumo de ganoderma nos va a ir ayudando a regularizar la flora bacteriana nos va a ir a ayudar a regular el metabolismo celular nos va a regularizar esta respuesta autoinmune ante la respuesta inflamatoria que provoca el contacto con este alimento o esta sustancia en cualquiera de sus presentaciones ya sea las cápsulas que obviamente es más concentrado o en las bebidas de café o chocolate excelente Ricardo excelente bueno aquí dice aquí ya nos vamos a meter con tus colegas Ricardo dice mi médico no cree en los productos de DXN ¿qué debería hacer? bueno esto es muy sencillo afortunadamente lo que más existe son estudios científicos que ratifican la veracidad o la eficacia de los productos como tal entonces por ejemplo como vemos en la gráfica existen 3.341 estudios científicos ubicados en la biblioteca nacional del gobierno de Estados Unidos que ratifican el efecto terapéutico que posee el ganodero y en Ecuador tenemos la ventaja de que el ministerio de salud pública ecuatoriano a través de la agencia nacional de regulación y control y vigilancia sanitaria gracias a los componentes que analizó presentados por DXN categorizó a las bebidas de café como producto natural de uso medicinal de venta libre por la concentración de ganoderma de 20 a 1 que posee porque muchas veces cometemos el error de consumir un producto pensando que por consumirlo ya vamos a tener ese efecto terapéutico pero no nos preguntamos ¿qué dosis necesito para que realmente me produzca ese efecto terapéutico que me están ofreciendo? punto uno y es por esto que muchas veces el médico dice no, los productos naturales no sirven ¿por qué? porque no tienen la concentración adecuada para producir ese efecto terapéutico punto uno punto dos recordemos que aparte de los estudios que podemos corroborar aquí la compañía que lo fabrica como tal en este caso de XN tiene múltiples certificaciones tiene más de 35 certificaciones internacionales que ratifican o certifican el proceso completo que poseen los mismos ya que ellos siembran cosechan manufacturan elaboran el producto en la manufacturación luego lo envasan y luego lo exportan a nivel mundial por ende ellos tienen certificados de buenas prácticas de manufactura calidad farmacéutica a pesar de ser un alimento tienen certificados de buenas prácticas de almacenamiento tienen certificados de que son 100% orgánicos tienen certificados de que poseen sistemas de gestión que no afectan el medio ambiente como el ISO 14001 tienen el ISO 9001 que garantiza el certificado de gestión tiene el ISO 17025 tienen certificados halal para lo que es la venta o el expendio del producto natural en Europa que es bastante complejo y difícil de conseguir y lo importante es que todos estos certificados están vigentes ustedes entran a la página web de XGENE pueden observar a lo que abren el certificado la fecha de emisión y la fecha de renovación importante aquello porque muchas empresas muchas veces obtienen un certificado una vez pero nunca le enseñan la fecha de caucidad y muchas veces no lo renuevan ¿por qué no lo renuevan? simple porque para poder renovarlo yo tengo que tener la demostración de que estoy utilizando el mismo producto con el mismo proceso con la misma calidad y que siempre obtengo el mismo resultado de lo contrario cuando yo contrato la certificación el certificador me marca como observaciones y me dice lo siento no puedo renovarte la certificación hasta que subsanes estas observaciones es muy importante aquello porque XGENE siempre tiene vigentes sus certificaciones entonces nos garantiza siempre que el producto es exactamente el mismo tiene inclusive un sistema de trazabilidad que constantemente les permite bajo el sistema de invernaderos y la lotización saber de qué lote fue fabricado este frasco o este café además es muy importante que dentro de su sistema de calidad ellos realizan un corte de una muestra al azar la analizan y determinan si posee la concentración que ellos mantienen en sus fórmulas de lo contrario todo ese lote es desechado y es por eso que tenemos la tranquilidad y la garantía de que el producto siempre va a funcionar siempre y cuando el cliente o el paciente o el familiar o el amigo lo consuma porque eso es importante debemos tener la constancia de que lo esté consumiendo porque muchas veces lo adquieren lo dejan ahí y no lo prueban o lo prueban toman un día mañana ya no toman después toman otro día después no toman y después le dicen no, no me funcionó entonces tiene que garantizarse de que la persona lo consuma recurrentemente porque no conozco paciente o persona que al consumirlo de forma recurrente no haya obtenido el resultado terapéutico entonces es fácil el médico obviamente tiene la la versión o el rechazo hacia los productos naturales porque generalmente no son de calidad y no tienen estudios científicos que lo soporten tenemos la ventaja de que acá usted le puede pedir al médico eso sí es importante una cosa asegúrese que el médico delante suyo abra la página web y vea los estudios porque de lo contrario le va a decir no, no sirve ¿por qué? porque no le dio la gana de tomarse el tiempo de buscarlos y leerlos en cambio si usted le deja sembrada la duda y delante suyo abre la página ve la cantidad de estudios él tranquilamente puede abrir el estudio que él quiera y leerlo porque en esta página la revisión de los estudios es gratuita eso sí por supuesto está en inglés pero para eso también puede usar un traductor y lo puede leer más a fondo cuando ya él considere pertinente pero lo que más va a encontrar son estudios científicos al respecto y puede inclusive ser más específico en las búsquedas por ejemplo yo puedo colocar como les decía canoderma más cáncer canoderma más artritis canoderma más hipertensión y me van a ir saliendo la cantidad específica de estudios científicos que existen en ese problema de salud o en esa función que yo estoy buscando para poderlo recomendar por eso es que todas las funciones que posee la ganoterapia están soportadas debidamente en diferentes estudios como vemos en la gráfica yo creo que la persona que hizo esta pregunta y seguramente muchas de las personas que a veces se encuentran con ese obstáculo de recibir tal vez la aprobación de su médico de cabecera o el médico de familia o muchas veces ilusionan de invitar a un médico a su organización de compartir los productos yo creo que esta parte que Ricardo ha descrito la pueden recortar luego de que sea subida a los canales de visionarios de nosotros en fin y pueda compartirle esta parte del video porque realmente no solamente la calidad de los productos de DXN sino también los estudios del PUTMED que son válidos y sobre todo las certificaciones de calidad a mí muchas veces me vienen y me dicen ah pero cuál es la diferencia de este versus el producto de la otra marca entonces las diferencias son notables y bueno mucho más que nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar la planta una de las plantas de DXN actualmente porque realmente hay en muchas partes del mundo tenemos mucho mucho material para nosotros no caer en un debate simplemente darle confianza a los profesionales de la salud de que los productos nuestros son de calidad y funcionan y yo creo que mucho más ahora que ustedes también pueden compartir que por ejemplo como dije esta parte del video por ejemplo el doctor Ricardo Cordero que es médico que ejerce la profesión y que tiene muchos años de experiencia con los productos de DXN los utiliza con parte de su experiencia con grandes testimonios reales reales muy importantes de que los productos funcionan así que me ha encantado tu respuesta Ricardo y esperamos y aspiramos a que las personas que están aquí y a los que no pudieron entrar a la sala porque la sala obviamente hace rato que ya se llenó cuando vean este video compartan de que con la información que has dado en esta respuesta me ha encantado Ricardo así que bueno vamos con otra con otra de las preguntas dice bueno problemas que tienen problemas de peso ¿no? hay personas que están con exceso de peso y otras quieren ganar peso entonces ¿de qué manera se los puede ayudar a estas personas con este tipo de problemas? es muy importante aquello cada vez el sobrepeso es mayor a nivel mundial y tenemos una alta incidencia o sea una alta presentación de nuevos casos de obesidad infantil lo cual conlleva a desarrollar más rápidamente diabetes hipertensión síndrome metabólicos y enfermedades degenerativas como cáncer es una situación bastante delicada afortunadamente el ganoderma es un producto eficaz y eficiente en combinación con la espirulina y el morinzain para ayudarnos a bajar de peso de forma natural de forma eficaz segura y nutricional sí lo cual obviamente debemos complementar con una cantidad de hidratación adecuada si es factible con una actividad física programada de 30 minutos cuando nosotros queremos bajar de peso no debemos exceder la actividad física más de 30 minutos porque pasado este tiempo el cuerpo comienza a obtener la energía que necesita ya no de la grasa sino del músculo y entonces tenemos el efecto adverso que no deseamos punto uno si no ingiero la cantidad suficiente de líquido estoy deshidratado y nuestro cuerpo es 70% agua entonces podemos hacer lo siguiente nos vamos a la báscula y nos pesamos ya sea en kilogramos o en libras nuestro peso en kilogramos lo dividimos para 7 este resultado es el número de vasos de agua de 250 ml que yo debo consumir al día para estar hidratado si lo hago en libras lo divido no para 7 sino para 16 ¿sí? entonces una hidratación correcta en segundo lugar una actividad física y en tercer lugar el consumo de ganoderma ¿por qué nos va a ayudar? en primer lugar porque nos va a producir ese efecto que va a corregir la primera causa del sobrepeso que consiste en los trastornos del sistema nervioso los trastornos del sistema nervioso producen ansiedad depresión estrés cuando nuestro cuerpo se siente estresado genera una hormona en mayor concentración que se llama cortisol la elevación del cortisol nos pone a la defensiva y no nos permite bajar de peso de hecho niveles elevados del cortisol tampoco nos permiten conciliar el sueño porque estamos en estado de vigilia de alerta y también nos provoca la necesidad de ingerir dulces y la la sensación de tener que explicar constantemente algo en cambio cuando el nivel de cortisol está controlado que lo vamos a lograr a través del efecto adaptógeno que posee el ganoderma y el efecto de tónico nervioso que va a regularizar los neurotransmisores del cerebro disminuyendo la ansiedad del estrés ya que obviamente los factores estresantes muchas veces no podemos evitarlos tenemos que también ponernos en nuestra parte de forma positiva con afirmaciones y programarnos para el resultado que deseamos también nos permite regenerar la disbiosis que es como les explicaba anteriormente el exceso de bacterias en el intestino o en la flora intestinal que provoca sobrepeso ansiedad llenura gases y esta necesidad de ingerir dulces y por supuesto nos ayuda a metabolizar las sustancias en el hígado ya que tiene un efecto hepatoprotector lo que nos permite que nos ayude a permitir que ingrese la glucosa a la mitocondria de las células esto es muy importante porque el cuerpo funciona con energía la energía del cuerpo se llaman las calorías las calorías tienen de los alimentos cuando el cuerpo no tiene una actividad balanceada entre la cantidad de calorías que ingiere y la actividad física como tal que desempeña no hay una relación entre el consumo y el gasto calórico como tal entonces obviamente ¿qué hace el cuerpo? el cuerpo hace lo siguiente ese exceso de calorías lo guarda ¿por qué lo guarda? porque se supone que nos va a servir de reserva para los momentos en los que antes se presentaba por ejemplo en la época paleolítica en la que obviamente el que no cazaba no comía entonces tenía que caminar bastante y hacer mucha actividad cada vez tenemos un efecto de sedentarismo mayor porque todo viene ya prefabricado listo para colocar microondas ya no nos levantamos ni siquiera a cambiar de canal sino que lo hacemos con el control remoto ya para caminar dos cuadras lo hacemos en el carro o pedimos el delivery entonces tenemos un sedentarismo total ¿sí? ese es un factor que obviamente nos afecta y conlleva un sobrepeso también tenemos que tomar en cuenta el factor genético adquirido la predisposición familiar que tenemos muchas veces de obesidad de nuestros familiares directos la evidentemente el estilo de vida que llevamos porque las personas que tienen por ejemplo trabajos nocturnos tienen el metabolismo alterado ya que en el momento que deben estar dormidos están despiertos entonces tienen el ritmo circadiano al revés lo cual afecta la asimilación de los alimentos por eso es que de hecho la persona que no desea ganar peso no debería ingerir alimentos después de las siete y media de la noche ya que todo alimento que se ingiera desde las ocho de la noche hasta las siete de la mañana va a entrar en la faceta de asimilación por ende se va a asimilar en un cien por ciento y entonces es contraproducer el tan discutido ayuno intermitente es excelente también si se utiliza de forma correcta o eficiente por ejemplo si yo consumo el alimento hasta las siete de la noche siete y media máximo ya terminé de ingerir el alimento y de ahí en adelante solo consumo agua me levanto a las siete de la mañana ya han transcurrido doce horas a partir de ese momento el cuerpo comienza a utilizar el depósito de energía que tiene en el cuerpo que en este caso es la grasa comienza a producir un efecto bioquímico que se llama cetosis se comienza a desdoblar esta grasa acumulada y la transforma en calorías estas calorías son como les decía la energía que se observa en la célula en forma de ATP y ADP que permite que funcione el metabolismo del cuerpo por ende para yo tener un efecto adecuado tengo que tener lo ideal es perdón doce horas de ayuno y ahí comienza la cetosis y cuatro horas más no necesito más pero como les decía el ganoderma nos va a ayudar a regularizar los niveles de glucosa si yo tengo los niveles de glucosa elevados no voy a poder bajar de peso si yo tengo los niveles de insulina elevados que muchas veces es un problema al cual no le prestamos atención porque puede que yo no sea diabético pero tenga resistencia a la insulina que claro luego me va a conllevar a ser diabético por supuesto entonces al yo tener resistencia a la insulina si yo no tengo los niveles adecuados de insulina la glucosa que está en la sangre no puede ingresar a la célula y si no ingresa a la célula se acumula en el hígado de forma grasa por eso es que la mayoría de la población tiene un hígado graso el 70% de la población y va desarrollando resistencia a la insulina gracias a la ingesta de comidas rápidas y al sedentarismo como tal más obviamente los hábitos de vida por eso es muy importante ya que el ganoderma tiene múltiples estudios que nos garantizan y nos aseguran tanto que nos va a nivelar los niveles de glucosa como nos va a aumentar la absorción de la glucosa y también el efecto de que tiene este efecto de hepatoprotector que nos va a ayudar a permitir la asimilación de las sustancias a nivel de los hepatocitos que son las células del hígado que nos van a permitir regularizar el consumo de la energía a través de la grasa por eso es que están tan en boga las dietas ¿verdad? keto en este caso la alimentación keto que es la alimentación grasosa porque evidentemente se pensaba antes que nos hace daño claro nos va a hacer daño si lo sabemos manejar porque como le repito el cuerpo al no tener nada con que procesar comienza a transformar la grasa en energía por eso por ejemplo el consumo del huevo de forma recurrente es maravillosa porque hay múltiples estudios que indican que tiene una cantidad de proteínas y aminoácidos maravillosos el cortebo está en que el ganoderma como tal entonces corrige la ansiedad el estrés los niveles de cortisol que son el principal factor de sobrepeso nos ayuda a regularizar la función metabólica del cuerpo porque si tenemos un metabolismo alterado no vamos a poder bajar de peso en este caso los niveles de glucosa si tenemos un mal funcionamiento del hígado tampoco vamos a poder bajar de peso si no tenemos una estabilidad metabólica pues no vamos a poder bajar de peso eso lo garantiza la ganoterapia a eso le sumamos el hecho de que la espirulina que es la alga marina Tospira platensis es una alga marina muy rica en proteínas vegetales de hecho tiene un 70% de proteínas vegetales ¿qué significa esto? cuando usted va a un nutricionista el nutricionista le va a sugerir que usted haga una dieta hiperproteica o sea una dieta rica en proteínas ¿para qué? para acelerar el metabolismo es como que yo lo pongo a usted a correr en una caminadora todo el día está haciendo una maratón pero el ganoderma le quitó la ansiedad por comer y la espirulina también produce saciedad o llenura porque tiene triptófano y va hacia el centro de la saciedad y cuando llega al estómago se distiende y produce llenura entonces la cantidad de alimento que usted necesita para llenarse es menor por ende es un complemento ideal porque estoy poniendo a consumir mayor cantidad de calorías sin hacer ninguna actividad adicional obviamente si lo combino con 30 minutos de actividad física maravilloso pero en las mañanas y si a eso le sumo el morinzain o el morinzi estoy ayudándole a mi sistema digestivo también a metabolizar y estoy ayudando a dividir los alimentos estoy ayudando a regularizar el sistema nervioso en el caso del morinzain y en el caso del morinzi que tiene no ni más la flor de jamaica que tiene un efecto diurético o sea nos ayuda a eliminar el exceso líquido por ende es formidable y está 100% garantizado si lo complementamos con el ayuno intermitente que como les decía también es muy eficaz y fácil de la forma que les estaba indicando porque si yo hasta las 7 y media comí 7 y media de la mañana ya tengo 12 horas le sumo 4 quiere decir que a 11 y media ya puedo desayunar pero ¿qué pasa? no necesito esperar hasta las 11 y media porque me puedo levantar y me tomo una taza de café negro de DXN sin azúcar puro o por último lo endulzo con este y de esta forma le doy un refuerzo adicional porque estoy consumiendo más ganoderma y me sigo manteniendo en ayunas tomo agua llega a las 11 y media y ahí desayuno importante que recordemos que si bien las frutas son saludables las frutas son muy ricas en fructosa que es como el azúcar natural de las frutas entonces debo evitar el consumo de las frutas en especial el consumo de manzana de uva y de guineo que tienen una alta concentración de fructosa si yo quiero bajar de peso ¿no? lo mejor es si realmente quiero bajar de peso consumir proteínas aunque parezca absurdo como por ejemplo atún una porción de pescado asado cocinado porque si yo lo frío pierde todo lo nutritivo que son los ácidos grasos esenciales o una porción de pollo asado o cocinada o de carnes rojas que lo ideal es consumirlas una o máximo dos veces a la semana ¿no? sin embargo la carne más sana es la carne magra o sea la carne sin grasa del cerdo por ejemplo ¿no? por el contrario si yo quiero ganar masa muscular ay perdón haciendo un énfasis inocente la espirulina para que tenga el efecto de que me ayuda a perder peso tiene que ser consumida una hora antes de la ingesta de los alimentos o sea en ayunas si yo consumo la espirulina en un tiempo menor no voy a bajar no voy a obtener ese resultado y si la consumo con los alimentos o después de los alimentos voy a ganar peso otra cosa importante no debo combinar la espirulina con sustancias que me hacen daño como lácteos o yogur ¿verdad? que no me están sumando sino que me están dando calorías extra y azúcar no debo consumir azúcar porque el azúcar pues obviamente me altera y me está dando un exceso de calorías que va a convertirse en un depósito de grasa como les explicaba si yo quiero ganar masa muscular la espirulina la consumo después de las comidas y es importante que yo haga ahí sí mandatoriamente una actividad física mínimo de 45 minutos al día la que usted quiera pero mínimo de 45 minutos para que usted pueda hipertrofiar el músculo o sea que el músculo crezca y reciba las proteínas que necesita para poder ganar masa muscular y aumentar de peso así es Ricardo de hecho yo me he identificado mucho con el mensaje que acabas de dar bueno creo que todos nosotros recibimos esa información y dice bueno y qué producto es para bajar de peso tú le puedes recomendar la espirulina le puedes decir que lo consumo una hora antes tú le puedes decir que tomas el café negro pero si la persona no tiene la disciplina especialmente en la noche culturalmente latinoamericano come carne come arroz y todo eso y en la noche entonces tú te imaginas que estás absorbiendo todos esos nutrientes asimilando como dice Ricardo y vas a subir de peso de nada te sirve que consumas los productos si tú tampoco pones de tu parte también también concuerdo con Ricardo que mantener un lapso de tiempo mínimo de 12 horas entre tu última comida de la noche y la primera de la mañana yo prácticamente todos los días yo rompo mi ayuno en las mañanas con café negro es una excelente recomendación y tres veces a la semana hago deporte y eso me ha ayudado a bajar de peso pero lo importante es que no es que me he puesto flaquito y nada por el estilo además me siento con mucha energía y no me canso y tengo ganas de hacer más ejercicios a la semana o sea realmente tú puedes complementar o sea suplementar los productos de DXN mejorando tus hábitos y realmente vas a mejorar no importa la edad que tengas entonces totalmente de acuerdo contigo Ricardo hay una aquí habla esto está relacionado a lo que tú ya hablaste dice problemas de energía personas que les falta energía y tienen sensación de sueño que está bostezando a cada rato ya se quieren ir y ya me aburrí ¿qué les recomendarías a ellos? bueno falta de energía básicamente esa es la pregunta la falta de energía puede ser consecuencia de múltiples factores en primer lugar pues obviamente puede ser un trastorno metabólico puede ser mucho estrés puede ser un desequilibrio hormonal por ejemplo en el caso de los hombres a partir de los 40 años el nivel de testosterona comienza a reducir cuando el nivel de testosterona está muy bajo evidentemente la persona comienza a perder el cabello comienza a sufrir de cansancio crónico comienza a sufrir luego ya de impotencia en mayor o en menor medida y evidentemente también el nivel de estrés elevado hace que la persona no logre conciliar el sueño la persona que no logra dormir un ciclo completo de más de cuatro horas no va realmente a descansar nosotros recién entramos en sueño profundo a partir de la cuarta hora que es el sueño rama ¿verdad? ahí comenzamos a reponer el cansancio del día por ende de ahí necesitamos mínimo dos horas más lo ideal serían cuatro por eso se recomienda ocho horas también ya que pasan los años pues lamentablemente el metabolismo se acelera se descontrola y el tiempo de dormir se acorta ¿no? entonces debemos procurar por lo menos alcanzar las seis horas y obviamente también tenemos que tomar en consideración que si la persona presenta ronquidos lo que se conoce como roncopatía es muy probable que tenga un proceso obstructivo aquí a nivel de la orofaringe que se conoce como apnea del sueño que va a hacer que se despierte recurrentemente en las noches ahogándose entonces se despierte y se vuelve a dormir la persona basta que abre el ojo y cierra el ojo ya no descansó ya cortó el ciclo del sueño ¿sí? si tengo niveles muy elevados de cortisol por el estrés también pues evidentemente voy a tener este problema para dormir entonces lo primero es que la persona tiene que dormir tratar de reducir el estrés para lo cual la actividad física le va a ayudar sustancialmente tercero tiene que utilizar lo que se conoce como higiene del sueño que consiste en en primer lugar desconectarse de toda radiación o sea no debemos tener contacto con ninguna pantalla de visualización de datos celular tablet televisor por lo menos de 30 minutos a una hora antes de acostarnos dos no debemos dejar cargando el celular cerca de nosotros porque está emitiendo radiación y nos está afectando constantemente toda la noche aparte que está emitiendo el celular por más que esté apagado aparentemente emite una luz azul que también nos afecta tercero debo programarme porque si yo no me programo antes de dormir voy a el cerebro no duerme el cerebro va a trabajar las 24 horas por ende necesita que me autoprogramen dando por hecho lo que yo quiero que suceda al día siguiente pero si yo me acuesto pensando en lo que tengo que resolver al día siguiente o en los problemas que tengo pues toda la noche mi cerebro pasa en ese ciclo lo cual genera más cansancio como hemos demostrado el ganoderma tiene este efecto adaptógeno que va a ir regularizando el metabolismo y nos va y tiene un efecto que comprobado que produce una gran liberación de ATP y ADP que son las sustancias que producen la energía a nivel de las mitocondrias de las células por eso produce actividad dinamismo tiene un efecto oxigenador y alcalinizador de la sangre que va a permitir que tengamos una mayor energía y oxigenación de las células y tejidos y va a reparar nuestras células y tejidos gracias a la producción de células madre además de desintoxicar nuestro cuerpo que puede ser otra causa por la cual estemos constantemente con cansancio sueño que tengamos exceso de toxinas en el mismo así es que el consumo de la ganoterapia es ideal y evidentemente si quieres tener un rendimiento mayor que ya les acabo de indicar lo puedes combinar o complementar tanto con el morning sign como con el hongo cordycepsinensis en forma de cordipine o en forma de las tabletas de cordyceps que también aumenta la producción de energía y aumenta hasta un 40% de hecho no está considerado como doping así que lo utilizan regularmente los deportistas profesionales especialmente los que vienen de la región asiática y aumenta hasta un 70% la producción de testosterona ojalá testosterona si bien es cierto es la hormona masculina que nos da los caracteres masculinos también es una hormona que la necesita la mujer para la lubricación vaginal y para la energía entonces es un complemento ideal ¿no? para poder tener mayor energía basta que con el consumo del Ganoderma para poder recuperar esa energía perdida y entonces podemos tomar el Black Coffee en la mañana y en la noche el Kokoshi para garantizar que tengamos un sueño reparador ya que la Cocoa más el Ganoderma nos ayuda a conciliar el sueño de una forma más reparadora y profunda y así tener más energía al día siguiente y tener una mayor productividad y efectividad en cualquiera de los procesos que queramos desarrollar en nuestra vida además de recuperar nuestra salud excelente explicación Ricardo realmente estos dos últimos temas son prácticamente de la vida diaria estoy cansado necesito alimentarme bien en fin Ricardo yo quería hacer una pausa en el programa y quería invitar a Doris para que encienda su cámara que mucha gente dice ¿por qué el Ganoderma y por qué el café de eso sino de otras marcas porque hay muchas 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 que tienen el Ganoderma y por qué DXN realmente es una diferencia en cuanto a otras marcas casualmente el próximo lunes vamos a tener una conferencia que Javier investigó muchísimo yo sé que el doctor Cordero ya se internamente de pronto nos puede ampliar esa información pero vamos a tener este próximo lunes una conferencia donde vamos a mostrar realmente por qué el Ganoderma de DXN se diferencia de otras marcas que lo estuvimos hablando en su visita aquí a Colombia se acuerda que estuvimos hablando entonces mucha gente dice ¿pero por qué el Ganoderma de DXN? entonces no se pierdan el lunes y yo sé que de pronto internamente el doctor Cordero me ha dicho que iba a investigar sobre eso y yo sé que con lo apasionado que debe tener mucha más información que nos va a nutrir para este lunes poder que la gente diga realmente por qué DXN y por qué no otras compañías que dicen tener Ganoderma así es es muy importante saber consumir porque muchas veces nos dejamos engañar por un marketing engañoso voy a hacer una analogía rápida para no cansarlos es como cuando usted va a un puesto de limonada y en el mismo puesto ve dos jajarras y le ponen limonada A limonada B y le ponen un valor X y un valor Y y usted dice déme una limonada le dan la limonada esto es el platón no le sabe a nada déme la déme la de la limonada B uy esta sí está bastante ácida qué rica ¿no? ¿cuál es el problema? el problema es que como consumidor no debe ser curioso y para eso para eso está la tabla de los ingredientes entonces yo debo saber qué ingredientes posee en qué concentración y luego viene la parte que generalmente nos quedamos ¿no? ¿qué cantidad necesita mi cuerpo mínimo al día para obtener el efecto que tiene ese componente? haciendo otra analogía resulta que la limonada A solo tenía un limón y la limonada B tenía 10 limones y es por esto del sabor diferente ¿no? no nos engañaron las dos son limonadas pero yo no pregunté cuántos limones tenía cada una entonces ahí hay una gran diferencia DQN es la única compañía en el mundo que tiene una concentración de 20 a 1 significa que 20 kilogramos del hongo procesado en los invernaderos de DQN se convierte en un kilogramo porque separan la fibra más terapéutica entonces ahí tenemos una diferencia la mayoría de los productos que hay en el mercado con ganoderma en el mejor de los casos tienen una concentración de 5 a 1 entonces ya después sí ahí hay una concentración cuatro veces mayor segundo haciendo otra analogía el colágeno que se está en boga ¿verdad? te hacen el marketing de consume colágeno y luego ya después cuando la gente se informa un poquito más consume colágeno hidrolisado ¿cierto? ok pero entonces te dicen que si no consumes mínimo 10 gramos de colágeno al día y no tienes ese colágeno o vitamina C no va a ser absorbido y no te va a servir de nada entonces volvemos al problema de que como usuario o consumidor debo ser curioso entonces debo tratar de consumir siempre la cantidad de producto que me garantice la calidad y la concentración terapéutica para que tenga un efecto en mi cuerpo de lo contrario estoy perdiendo mi dinero si puede tener alguna mejoría que puede ser simbólica no discuto ¿no? y es lo que pasa con otras marcas de productos o tienen una mejoría pero ahora si hacemos una analogía si yo quiero viajar y me dicen puedes irte a pie o puedes irte en un avión obviamente en un avión voy a llegar más rápido voy a tener menos tiempo ¿verdad? menor desgaste esa es la diferencia estamos prácticamente estoy aquí en la mitad de los temas que se ha tratado realmente si nos damos cuenta el uno relaciona al otro relaciona al otro y creo que nos vamos a quedar aquí hasta la medianoche ¿no? y obviamente estás en tu casa y estás con tu familia y muchos aquí también algunos bueno están están pendientes de esta charla sabemos que de aquí vamos a hacer vamos ya en lugar de hacer una sola presentación vamos a hacer una edición por temas creo que sería más bonito Doris por ejemplo un tema específico 10-15 minutos vamos a hacer videos segmentados en lugar de una sola presentación para que la gente ya vaya directamente un playlist ¿no? se me está ocurriendo y quisiera aprovechar para de ser posible Ricardo poder continuar el próximo jueves o el que sigue con este tema puede ser en dos semanas poder continuar y hacer otro programa similar porque realmente yo te enseñara Ricardo estoy viendo y cada vez se me hace más larga la pantalla con las preguntas que ya Doris y Javier me enviaron así que quería quería agradecerte y quería de pronto que nos acepten esta invitación para en el mes de diciembre Dios mediante organizar algún día que obviamente todos podamos y continuar con estos temas que realmente son de utilidad para todas las personas que no es que vamos a hablar de anatomía biología fisiología sino que realmente vamos a a conocer un poquito del cuerpo ¿no? a veces hay cosas que son de simple sentido común y que muchas veces no nos damos cuenta que cometemos errores que muchas veces son por falta de disciplina o de hábitos ¿no? así que Ricardo te agradezco por mi parte le quiero hacer el micrófono a Doris para que Doris también dé sus palabras de pronto deja de compartir pantalla y hacemos un conversatorio antes de cerrar la charla bueno de verdad uniéndome las palabras de Guillermo de verdad doctor Cordero no tenemos palabras para agradecerle este espacio tanto que se nos llenó la sala mucha gente me decía yo quiero entrar no puedo entrar se nos colapsó la sala porque muchas personas no alcanzaban a ingresar muchas preguntas tratamos de organizarlas sé que hay muchas preguntas las personas no pudimos responder todas las preguntas porque volvamos a ver te dimos prioridad a las personas que fueron muy juiciosas en mandarlas anticipadamente y pues de verdad que agradecerte porque sé que este es un tiempo de familia es un tiempo en que realmente se te nota la pasión o sea que no hacer las cosas ahí como por salir del pajo sino es increíble como se te nota la pasión el amor el conocimiento el profesionalismo entonces todo el mundo aquí en el chat interamente me han dicho increíble solamente hay realmente muchas palabras de agradecimiento 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 y que las personas que no pudimos atender las preguntas pues que entiendan que de todas maneras esto va a quedar grabado y muchas de las respuestas que el doctor Cordero nos dio sé que pues nos van a ampliar muchísimo va a ser lo que dice Guillermo va a ser un material de apoyo valiosísimo para nuestro equipo doctor Cordero de verdad nuevamente mil y mil gracias por este espacio un saludo para tu esposa Gisela también muchísimas gracias de verdad que fue muy grato conocerlos y de verdad es una persona no porque estemos acá pero es una persona realmente maravillosa y una persona con un corazón gigante muchísimas gracias doctor Cordero gracias a ustedes por este espacio estoy presto y disponible para cuando ustedes así lo requieran con mucho gusto y obviamente mientras esté dentro de mi posibilidad responderé cualquier inquietud que tenga tratando de hacerlo más claro y preciso y también agradeceré que evidentemente si hay alguna terminología o alguna falla en cuanto a la comunicación me la hagan saber para poder tratar de mejorar porque el objetivo de de este conversatorio es básicamente ese que la persona entienda cómo puede optimizar el consumo de los productos de XN y tener la certeza y la garantía de que lo que está recomendando es un alimento que le va a funcionar a la persona que lo consume de forma 100% garantizada lo puedo confirmar tanto con un médico como con un paciente así es que para mí es un placer y les agradezco mucho por el espacio bueno de toda de nuevo doctor no puedo leer todo lo que hay acá en el chat pero todo el mundo me dice que excelente charla que qué profesionalismo todo el mundo de verdad muchísimas 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 muchos agradecimientos doctor Cordero y como dice Guillermo vamos a sacarle mejor dicho el jugo a esta presentación y vamos a hacer entonces bueno yo creo que ya por el tiempo la gente quisiera estar yo creo que hasta las 12 de la noche pero no de verdad mil y mil gracias por el tiempo mil gracias a todas las personas que participaron Guillermo desde acá también mil gracias por hacernos esa conexión tan valiosa con el doctor Cordero y sigue llegando felicitaciones y agradecimientos doctor Cordero entonces esto va a ser que esto va a quedar grabado obviamente le vamos a mandar la edición y a todas las personas que la soliciten esto va a quedar grabado y como digo va a ser una utilidad para nuestro equipo valiosísima entonces de nuevo mil gracias una feliz noche para todos y nos vemos el lunes con esta información que nos está dando el doctor Cordero no se olvide de venir el lunes con invitaros entonces y ojalá en diciembre lo podamos tener yo sé que es tiempo de navidad y todo pero si lo pudiéramos tener aunque sea el diciembre y de pronto aunque sea una vez al mes o cada dos meses para nosotros sería muy valioso encantado yo estoy para servirle muchísimas gracias entonces ya Guillermo si quieres tú da las palabras finales y nos vemos entonces Dios mediante el lunes bueno gracias a todos los que han invertido su tiempo en el deseo de aprender un poco más y que bueno seguramente de todo lo que Ricardo compartió aplicar algo en su vida y quizás tomen algún tema y siempre nosotros conocemos a alguien que tenga algún tipo de situación alguna enfermedad pues saben que pensemos mucho en la prevención de hecho una de las cosas que más me gustó de la reunión de hoy es que Ricardo hizo conciencia sobre todo en las mujeres que la mujer desde la edad temprana ya comienza a desarrollar este tipo de problemas entonces yo creo que vamos a la parte práctica es mejor prevenir o curar y de hecho Ricardo es una persona que siempre ha hablado de estos temas y ha tenido la oportunidad de hacer seguimientos a muchas personas y realmente me consta que siempre lo he hecho y siempre lo he hecho con ese cariño esa solidaridad que tiene y bueno Doris que ahora lo tuvo paseando en Bogotá nos contó una anécdota inclusive alguna llamada lo tuvo por ahí y dentro de ese espacio pudieron compartir así que vamos a ver que hacemos el próximo año juntos y seguimos en estos espacios digitales que son los más prácticos para poder llevar a todos este mensaje de salud riqueza y prosperidad felicidad sobre todo así que bueno por mi parte les agradezco a todos y Dios mediante estaremos compartiendo más información y juntos todos aprendemos así es bueno feliz noche y saludos a la familia de especial un saludo especial para Gisela un abrazo feliz noche para todos gracias 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 Gracias.